Y ahora le aprecio mucho al fiscal del estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, que me haya aceptado esta llamada. Abogado Montes de Oca, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. A ver, ¿qué ha pasado en Quintana Roo? En dos semanas, dos golpes, yo lo relaciono con el crimen organizado. Usted sabrá mejor que yo. En el caso de Escaret, que es una historia que ahora nos la va a contar a usted. Y en el caso de ayer de este Beach Club ahí en Playa del Carmen. Vamos a empezar, le parece, por el caso de los dos asesinados ahí en Escaret, en el Hotel Escaret. Bien, efectivamente tuvimos un evento el viernes pasado, donde un sujeto priva de la vida a dos personas de nacionalidad canadiense. Se da la fuga a bordo de un vehículo y se ocultan en varios lugares del estado de Quintana Roo. Auxiliado de otro sujeto. Ya en la investigación nosotros hemos logrado determinar que desde el centro del país se contrató a personas para que vinieran a privar de la vida a estas personas aquí en el estado de Quintana Roo. ¿A los canadienses? Sí, a los canadienses en virtud de que tenían una deuda, según de acuerdo a los actos de investigación practicados, había una deuda ahí, no sabemos de qué naturaleza, pero sí, de acuerdo a la información de la policía canadiense, estas personas tenían ahí investigaciones abiertas con motivo de tráfico de drogas, tráfico de armas, entre otras. ¿En Canadá? Otros de transnacionales. ¿Perdón? ¿Las tenían? ¿Eran investigados en Canadá los que estaban aquí en el hotel? Eran las víctimas. ¿Y qué? ¿Las mandaron matar o qué? Sí, efectivamente, estas personas que vienen del centro del país fueron contratadas con ese propósito. Entonces, este ilícito se inicia, se prepara en otro país y desafortunadamente tiene su consumación o sus consecuencias aquí en territorio mexicano y precisamente en el estado de Quintana Roo. Sin embargo, ahí los equipos de videovigilancia con que cuenta el centro de hospedaje, las tecnologías del C5, la tecnología con que cuenta la fiscalía, se logró ubicar el vehículo con que huyeron estas personas y finalmente el día sábado por la noche detuvimos a uno de ellos. Ya él manifestó cuál fue la situación por la cual estaban aquí en Quintana Roo y el motivo de su cometido. A ver, señor fiscal, ¿sabemos por qué estaban ahí en Escaret los canadienses? Venían de vacaciones. Venían de vacaciones, venía un grupo de 10 personas, venían con menores de edad y todo con reservación pagada del 15 de enero al 22 de enero. Bien, este, con base en lo que usted me dice, alguna banda canadiense, estos pertenecían a algún gang canadiense, ¿no? De acuerdo a lo informado por la policía de Canadá, se dedicaban a eso, a cometer delitos relacionados con droga, con armas de fuego, entre otros que tienen ahí pendientes. Ahora, la otra banda canadiense, ¿mandó matar en México a estos supuestos delincuentes canadienses? No sabemos si quien mandó a matar eran canadienses o mexicanos, no lo sabemos. Lo que sí se puede saber ahorita y afirmar es que fueron contratados estas personas, aún no se determina por quién, para matar a estos canadienses. Tiene el sujeto este que apareció en la foto, el de los pants grises, que va con un arma escuadra en la mano derecha. ¿Ese fue el que los mató? Sí, ese fue el que los pria de la vida, de acuerdo a los videos que tenemos en el expediente. El huye, se sube a un vehículo blanco conducido por el sujeto que estaba organizando toda esta empresa delictiva, y es en el que ahora está detenido. ¿Quién está detenido? El conductor y el que organizaba todo, contrataba vehículos, contrataba cuartos de hotel, es el que lo tenemos aquí detenido. O sea, detuvieron al que lo llevó y lo rescató del lugar del crimen. Exacto, también hay una persona que está detenida de nacionalidad canadiense, que suponemos que ella estaba dando toda la información respecto a los movimientos y los lugares donde se encontraban estas personas. Es decir, desde el día 17 estaban tratando de matarlo en diversos puntos de aquí del estado de Quintana Roo, lo cual no lograron hasta que lo consiguieron allá al interior del hotel. Quiero comentarte que esta persona, de acuerdo a los videos que están, 40 minutos antes de que se llevara a cabo la ejecución, tuvo contacto con el sujeto que precisamente estamos viendo en los videos y que se fueron publicados. ¿Esta persona sería la nana o la aparente nana de tres menores? No, venía en el grupo de ellos, tenía las mismas fechas de reservación, aunque no llegaban en el mismo vuelo, pero sí se conocían ellos. Incluso ella también venía con un menor de edad y estaban jugando por los niños de las ahora víctimas. Pues esto es una operación internacional, ¿no es así, fiscal? Aparenta ser algo, te reitero, que tuvo una preparación, una iniciación en aquel país y tuvo sus consecuencias aquí en Quintana Roo. Dígame, ahora, en el caso de este ciudadano argentino encargado de este Beach Club, se llama Mamitas Beach Club, algo así. Esto fue ayer, lo mataron y por lo que tengo entendido, usted me dirá, los homicidas se escaparon en una moto acuática, ¿es correcto? Es correcto, lo que podemos decir ahora es que ellos llegan caminando al establecimiento, que es un establecimiento estratégico de mucha concurrencia, donde se han habido muchos reportes respecto a la venta de droga en el contexto, en el alrededor. Hemos hecho varios operativos en ese lugar, ayer a las cinco y media de la noche aproximadamente, ya es el establecimiento con puertas cerradas, o ya casi por concluir sus actividades, se aproximan dos sujetos, le preguntan a una de empleada por el gerente, baja el gerente, platica unos segundos, unos breves momentos con ellos y se dirigen hacia el baño y es donde lo privan de la vida. Ellos salen corriendo y se van hacia la playa donde agarran una moto acuática y se dan a la fuga con dificultad porque había mucho oleaje, pero lograron su propósito. Este es un modus operandi muy parecido al que utilizaron el año pasado en otro asesinato en el hotel, ahí también en el playo del Carmen, ¿no? Fue en Puerto Morelos eso, no precisamente fueron motos acuáticas, sino que en aquel evento estos sujetos abordaron una lancha que obligaron a ir a la persona que lo tenía a que los trasladara a otro punto más al norte del estado. Sin embargo, también utilizaron como huida el mar. Tenemos este segundo evento y pues seguramente vamos a estar más atentos con este tipo de situaciones, más patrullajes ahí. Estamos en coordinación con la Secretaría de la Marina, con la Guardia Nacional, con la finalidad de que nos apoyen en ese sentido. Bien, fiscal, pues le aprecio mucho la información. Ayer apenas en este espacio, Carlos Pena, director de ETR Research, confirmaba que con Yucatán y Campeche y Quintana Roo tenía de los índices más bajos de violencia, pero en esos días ha disparado y es el crimen organizado, ¿no? Bueno, tenemos un mínimo histórico en homicidios. Quiero comentarte que en promedio en el estado se cometen de 50 a 60 homicidios al mes. A este momento tenemos 28 homicidios en enero de 2022. Para nosotros es un buen número. Sin embargo, suceden estas cosas en lugares tan icónicos y eso repercute mucho en la imagen del estado, pero vamos a trabajar mucho para detener a estas personas y que esto no quede impune. Venga, pues lo buscaré para cuando haya resultado. ¿Le parece bien, fiscal? Me parece bien, Joaquín. Te agradezco mucho. Le mando un saludo. Gracias. Buenas tardes. El fiscal de Quintana Roo, el abogado Oscar Montes de Oca.